¿Qué es la Universidad de Arteiso? ¿Qué es la Universidad de Arteiso? En la actualidad compagina su labor docente con la formación del profesorado en temas como el móvil learning, la realidad aumentada y virtual, la programación o el uso de dispositivos móviles en el aula. Pues adelante, Arteiso, innovación, etc. Muy bien, gracias. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias a Spiral y a la Universidad Pontificia de Salamanca por el interés en nuestro proyecto. Es un proyecto que llevamos a cabo el curso pasado con el que trabajamos el patrimonio material y material de nuestra localidad. Nos sirvió para trabajar contenidos de historia, de ciencias sociales y fue una forma de aprender lo que son nuestros antepasados con herramientas que están ya en el presente y en el futuro, como la realidad virtual o la inteligencia artificial, que son las experiencias que os queremos contar. Venimos, como ya dijo él, del CEI Ponte dos Brozos. Está situado en Arteiso, en Acoruña. Es un centro público que tiene las etapas de infantil y primaria. Tiene una matrícula de 1.200 alumnos aproximadamente y un claustro de 80 maestros y maestras. La experiencia que os vamos a contar fue llevada a cabo en los niveles de tercero y sexto de primaria por un grupo de profesores que formamos un grupo de trabajo. Y, bueno, eran tutores, fueron especialistas de inglés también y distintas especialistas del Departamento de Orientación. Todo el proyecto está bajo un hilo conductor. Utilizamos la estrategia de la gamificación y os hemos hecho un vídeo cortito para que veáis un poco el resumen, parte de un enigma. Les hemos propuesto la pregunta de quiénes son los heredores del patrimonio, unos retos que os explicará Begoña después y una sesión final donde se resuelve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Efectivamente, tres retos son los que les planteamos a nuestros alumnos. El primero es para que ellos sean detectives. Entonces, les pedimos que investiguen sobre diferentes objetos que pertenecen a diferentes épocas históricas. El segundo reto consiste en que van a ser maestros constructores y para eso utilizamos diferentes herramientas de realidad virtual, como puede ser Tour Creator o Co-Spaces. Y, finalmente, en el tercer reto, que es un breakout, tienen que dar respuesta a una serie de desafíos para dar con la respuesta final a ese desafío de quiénes son los herederos del patrimonio. Estas son las diferentes épocas históricas con las que trabajamos y, como veis, hacen unas presentaciones sobre esas épocas históricas. Y, luego, les pedimos que filtren la información y que creen en una hoja de cálculo diferentes preguntas y diferentes respuestas que son con las que van a alimentar el bot. El bot lo vamos a crear con una aplicación, con una plataforma gratuita que se llama DialogFlog. ¿Y por qué utilizamos esa? Pues porque es gratuita.